Como se despide a los grandes, familiares, amigos y la comunidad universitaria rindieron homenaje al ingeniero y docente Luis Augusto Jacome en ceremonia religiosa celebrada en la Catedral Santa Ana de Ocaña. El educador que por más de 37 años dedicó su vida al servicio del alma mater fue recordado por sus compañeros de trabajo y por quienes día a día conocieron de su crecimiento personal y profesional, tal como fueron las palabras de su gran amigo el magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz, director de la Universidad Seccional Ocaña. La universidad construida como está, en gran parte se debe a su convicción, a su dedicación, a su entrega, a ese don de gentes. La universidad construyó una familia, construyó otra familia dentro de la universidad, la oficina de planeación, que fue el último cargo por seis años donde estuvo. Las palabras de quienes lo conocieron más de cerca y llenaron su corazón de amor y felicidad, hacen resonar los momentos tan especiales que a su lado vivieron sus hijos y nietos. Quiero agradecerte tantas cosas buenas y maravillosas que nos regalaste en toda la vida, principalmente tu amor y temor a Dios en todo momento y circunstancia de la vida. Ser humildes, disciplinados y honestos. Adiós a mi juicio, tuto, mentor, maestro, comandante, ingeniero, padre y amigo Luis Augusto. Jesús, Jacome Gómez, papi, te amamos y el del cielo estará diciendo yo más. Gracias. Se reconoció sus años de trabajo académico donde se desempeñó en muchos cargos como un profesional siempre dispuesto a construir una sociedad siempre encaminada a la educación y al amor por Ocaña. Por eso muchos rindieron reconocimientos a su memoria. Que el docente Luis Augusto Jacome Gómez, vinculado como docente de tiempo completo de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccionó a Ocaña el 14 de diciembre de 1981, cumpliendo algo más de 37 años al servicio de la institución y durante su vida se consagró como un líder al frente de sus múltiples cargos desempeñados. Hacer entrega y nota destino de la presente resolución a su señora esposa de ellos, Héctor Miguel Parra López, rector. Descanse en paz. Adiós. El profesor Luis Augusto Jacome Gómez, dejo un gran pasivo en la educación del principio de Ocaña. Su amabilidad, su sonrisa, su optimismo, su liderazgo, por el cual se dedicaba tanto, jamás podrán ser olvidadas de la memoria de sus compañeros, amigos y familiares. La presente resolución sí rige a partir de la fecha de expedición dada a Ocaña. Comunique si cúmplase con Pablo Váctor González, alcalde municipal encargado. Su cuerpo fue trasladado al Campo Santo La Esperanza, donde se rindió el homenaje de Último a Dios en compañía de sus familiares y amigos. Amén. 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 Gracias.